Seguidilla me pides una cuarquiera, una cuarquiera Una cuarquiera y yo te traigo esta de la domena Cuando vienes a verme, vi en la ventana, por la ventana Por la ventana, yo te estoy esperando en la ventana Cuando apoye el relato en la ventana, en la ventana Cuando pruebe el ceño, la miel de palma, la miel de palma La miel de palma, el sabor se me queda dentro del alma Se ha cogido el guarabo en la gomera, en la gomera En la gomera, hay que subir a lo alto de la palmera Yo me encontré una maga, camino abajo, camino abajo Camino abajo, y va para su casa sin el respajo Si te voy a dar cuenta, linda y morena Linda y morena Linda y morena Tan alegre y consuelo para su buena Con estas seguidillas de la gomera De la gomera De la gomera Ya vamos a ir mirando, salgan afuera